Todos los sábados tenés una cita obligada con el programa de las artes escénicas de Jujuy Vamos al teatro El programa que te acerca a artistas, directores, productores de nuestro medio, nacionales e internacionales Por eso, acompañanos Sábados, 20 horas, por esta, la pantalla caliente de Canal 7 Vamos al teatro